Hola, ¿cómo estás amigo hermano de YouTube? Espero que estés pasando un excelente, magnífico y chingón ya mi crack Hoy les traigo la segunda parte porque prácticamente la primera Uff, se me bloqueó el teléfono y creo que ahí se acabó la transmisión Pero ahorita estamos ya en la segunda parte mi bro, mi crack Vamos a ver qué nos trae de nuevo, aquí nos quedamos Vamos a ver, prácticamente una decoración Pues prácticamente creo que tú ya lo tienes Y yo creo que me tardé en subir todo este dilema Pero aquí tenemos una primera decoración Tenemos decoración humero, el trinero humero prácticamente Otra decoración de este, el señor Burns También un lote decorativo Un árbol, personaje, uff, impresionante Y un edificio, un edificio, no se alcanza a ver Pero impresionante ese edificio Vamos a ver qué nos trae de nuevo todas estas herramientas Wow, nos traen cosas nuevas Vamos aquí a ir al árbol Mmm, quitanieves, ok, si quitanieves Pues obviamente morlaquillos Hay que invertir en morlaquillos Proporción de rosquillas también igual Morlacos Pero tenemos este monte útil Este monte útil genera divisas al evento Ok, cada 8 horas obtienes 200 de morlacos Y 22 de experiencia Mejora tu valor de ecologista Caja misteriosa de navidad Hay varias cajas, o sea que nos van a dar fichas misteriosas Vean cuántas fichas misteriosas del nuevo evento navideño Pico dorado ¿Qué te dice este pico dorado? El triple de opciones de bote a la venta de rosquillas Mmm, vamos a ver qué nos dice ese pico dorado Pero caja misteriosa Vamos a ver qué hay en la caja misteriosa Mmm, ok, ok Vamos a canjear aquí los regalos que nos den Obtengamos por... Por... Por todos estos personajes Todos son edificios, son edificios Son pocos personajes a lo que se observa La estación del polo norte Me gustaría obtenerla para ponerlo en el polo norte Oh, qué impresionante Mmm, tiene buenos, buenos, buenos regalos Regalos improvisados Vamos a ver qué regalos improvisados hay Ah, la tienda de Block Cop Esa me gustaría, es como la tienda de... De Lego Vamos a conseguirla Esperemos tratar de conseguirla Pero señal de feria apagada en invierno Ok Sí, 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 sí Todo es el polo norte Creo que por aquí yo puse Acá arribita Ey, acá arriba yo estoy Yo voy a empezar con todo esto Todo esto, vean Es del polo norte Mmm... Empezar a construir aquí arriba O si no, o si no traerme todo Todo, todo, todo Acá en este apartado Acá Acá prácticamente que es Es donde posiblemente Podría yo entrar Mmm... Vamos a ver qué más hay Este lote festival Ajá Lotes de navidad Y vallas Vallas navideñas Ajá Ok Y aquí tenemos Eh... La casa Mmm... Son buenos regalos Ah, aquí está el lote de navidad Lote de navidad Lote de polo norte Ok, 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 ok Movernos acá en este apartado Para poner todo esto Quita reyes Quita... Quita nieves del rey Lote febril Lote de muñeco de nieve Lote... Casa Santa Claus Mmm... Estoy dando una idea Lote de... De casillas de hielo Que sé esto Añadir hielo de tu springfield Oh, ya, 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 ya Me encanta villancicos Creo que sí, ya los tengo Los elfos Mmm... Los regalos Y esta casa ya la tengo Esto ya lo tengo Ok Sí Vamos a expandirnos Y poner todo nuestro lote En adineño Aquí está, aquí está En esta parte Es todo esto Todo esto Lo que se logró conseguir Se logró realizar Esto ya lo tengo Ya está todo Mmm... Espero a lo mejor Usted le salga a este elf Que se ve aquí Mmm... Impresionante Ok, vamos a ver Qué más Ah, aquí está Ok, yo conseguí la puerta Pero faltan las vallas Donde podré conseguirlo No sé si mover No sé si mover Todo esto, mis bros No sé si moverlo Y ponerlo acá En esta parte Estaría bien Mmm... Ok, qué, qué, qué Estaría bien Moverlo y ponerlo En otra parte Me agradaría un poco La idea No sé qué piensen ustedes Pero bueno Mmm... Aquí está Vamos a traer Vamos a traer El primer personaje El primer personaje Que... Que es el de la actualización Vamos a abrir aquí Vamos a usar Las regalías Ajá Aquí Nos expandimos Y... A partir de aquí Ok, qué, qué, qué Vamos a poner a trabajar Todos estos personajes Que nos dice Hacer que Huber Se apene por la marcha De Adoro Ok Ah, se me olvidaba Vamos a ver Qué personajes son los Los... Los de la nueva actualización Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer este video Mmm... Creo que Sinceramente tú ya sabes Mi bro, mi crack Ya te llegó la actualización O si todavía no te llega En tu región Vamos a ver A ver, primero que nada Hacia el norte Ok, aquí me falta uno Este pues Igual me falta otro Mmm... Este teléfono Mis bros Ya se me está descargando Mmm... Sinceramente Sinceramente El... La pila de este teléfono No funciona Hay que cambiarla Pero bueno Vamos a ver Hasta dónde nos Podemos grabar Aquí tenemos El árbol de navidad Wow Buenos personajes El árbol de navidad Este que vamos a conseguir Un elfo Tenemos a vos Patiño Es Kate Mmm... Buenos personajes Este chiquito Que no sé Va a estar vagando Por ahí El regalo De un perrito Son cuatro Ocho Nueve Nueve regalos Que ojalá Consigamos Prácticamente Ok, vamos a poner A trabajar A todos estos Vamos a poner A trabajar A Lisa Aquí la tenemos Lisa Si, si, si Prácticamente La pila De este teléfono No funciona Estoy por completar Otra Estoy por comprar Una, una nueva Para no tener problemas Prácticamente Y grabar así Vídeos Sin ningún inconveniente Genera divisas De este evento Vamos a ver Ah, este se ocupa Más Ok, ok Vamos a abrir Más espacio Aquí Este Este otro Y este también Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nuestro nuevo personaje Lo voy a poner aquí Para tapar Todo esto Y aquí poner Tapar esto Y que esto sea La parte Del pueblo Nords Vamos a ver Nuevo personaje Guarda Forestal Vamos a ver Guarda Forestal El primero El primero De los nueve De los nueve Que faltan Vamos a ver Que nos trae De nuevo Otro día Espléndido En el norte Útil La naturaleza Es una maravilla Y luego El mapache Hola Pequín Perdona No te había visto Anda Te has traído Algunos cuantos Colegas Vamos a ver Y luego Aquí pasa Esquinado Se Esquía Muy bien Por estos Lares Creo que voy a tener Que comprar Este monte Tira la lata De cerveza Aunque le vendría Bien Un servicio De limpieza Mejor Y se enoja El mapachito Eh Que no puedes Es cuidar El paraje Se destruye La belleza natural Y contribuye A la superpoblación De las especies Corroñeras Ya Como que chillan Ahí Pero si sabes Que es cierto Mira La del Pequeño Como tú Se acaba De lanzar Sobre Esa lata Y dice Chillido Neutrales Tengo que encontrar La manera De Huyentar A estos mapaches Van a arruinar El equilibrio Del ecosistema Ok Aquí tiene Un nuevo Una nueva misión Pero antes de eso Ahí está Está como que Me va a quedar padre Todo esto Todo esto Nuevo polo Pero bueno Ustedes saben Que nos gusta construir Ustedes saben Que nos gusta Oh Que dice aquí Que dice aquí Que dice aquí En el episodio 1 De la temporada 1 Sin blanca navidad Donde encuentras a Homero Y a Bar pequeño Ayudando a Santa Claus En la estación del tren En el refugio De los animales En el canodromo Es de Springfield Acierta la primera Y gana una tarjeta De regalo Oh ya 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 Ok En el episodio 1 1 Temporada 1 Sin blanca navidad Ok Creo que sí recuerdo Se encuentra Homero y Bar En la pequeña Ayudando a Santa Claus Creo que por Creo que sí recuerdo Vienen preguntas Wow 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 Ganó Tengo una tarjeta de regalo En el refugio de animales En la estación del tren En el canodromo De Springfield Vamos a ver por la estación del tren ¿Qué? ¿Perdimos? Oh wow Creo que no Adiviné Ok No gané nada Mis bros No gané nada Mis bros Wow A lo mejor tú ya Ya sabes la respuesta Bueno Tú ya sabes la respuesta Porque ya te va a salir a ti Y vas a ver este video Wow wow No 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 Pero bueno No pasa nada Igual Después lo tratamos de conseguir Bueno Mis bros Mis cracks No sabía este nuevo evento Que están poniendo las pilas Están poniendo las pilas Del juego de Sinsons de Springfield Los de EA.com Están poniendo las pilas Porque esto es nuevo Estas preguntas Nos van a dar fichas Y vamos a ver Esas fichas Donde las podemos canjear Creo que son estas El triple deducción De bote de lata No Hacer estas fichas Donde tú las puedes canjear Pues bro Mi crack Ojalá Ahí están las tarjetitas Ojalá tú hayas respondido bien Ojalá Ves Hayas visto este video Y hayas respondido bien Y por favor Creo que cada pregunta La voy a meter a la comunidad Para contestarla Mis bros Mis cracks Y no tener ningún problema Y contestar todo bien Jajaja Ah era Todo esto Todo esto ¿Cuál es el que ya no tengo? Vamos a Vamos a comprarle De la casa de los Simpson Aquí 3 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tres donillas Creo que hace un año Hace un año Estaba batallando por donas Porque no tenía Ahí está Ahí está La casa de los Simpson Con sus lucecitas Navideñas Ahí está Bueno mi bro Vamos a agregar vecinos Claro que sí Vamos a agregar Varios vecinos Unos 20 Ok Vean todo chula De actualización Neta mi crack Vamos a agregar 14-85-12-59 Bienvenido Un abrazo También ABF 66-78-18 Bienvenido Alex Jandro Bienvenido Un abrazo Andrey 06 Bienvenido Ángel Lumun 28 Bienvenido Angiezat 97-18 Bienvenido Un abrazo Azteca 12-20 Bienvenido Camilo Salcedo 13 Bienvenido Un abrazo Chavo 50 Un abrazo Claudio Bienvenido Bienvenido También para The Wayman Bienvenido Un abrazo D J O C 22 Bienvenido Duru Dulgui Bienvenido Un abrazo Edgar Diosito Bienvenido Crack Y Omar 03 Bienvenido Claro que sí Javier TWD 28 Bienvenido Javi Hernández 13 Bienvenido Pausen esto Y agregan a todos estos Bros A todos estos Cracks Kevin Galicia 21 Bienvenido Kevin También para MR Chuxman Bienvenido Okando 68-60-07 Bienvenido Pingüinos 0-0 12-1 Bienvenido Rodger 59 Bienvenido Rolly Leon 1997 Bienvenido Romy Romy Como mi hija Romy Romy 28-02 28-82-0 Bienvenido Romy Rox D3 Bienvenido Claro que sí Santi 53 0-5-0 Bienvenido Santi John Bajo Albino Bienvenido Crack Sebastián Girlo 15 Bienvenido Chaco 1994 Bienvenido Tengo una Una propuesta Si yo llego a los 2000 suscriptores antes de que se acabe el año Por qué no hago un video mostrando mi cara y mostrando Pues quién soy en realidad como unas 30 preguntas del Carmona Geek Por qué no mis cracks si les gusta pues adelante mis bros le voy a estar pronunciando todos mis videos ojalá ojalá les guste les agrade y vamos a darle bueno mis bros Sin más por el momento me despido cuídense mucho y ahorita estamos haciendo más videos Bye bye